Las fuerzas militares rusas están desbaratando todo el arsenal que la potencia del norte le está mandando a Kiev. Los cohetes que han pretendido usar contra el Kremlin están siendo totalmente interferidos sin que Moscú haya usado una sola batería antiaérea. Rusia está utilizando sistemas de interferencias electrónicas de gran tecnología para desviar su puntería guiadas por GPS y hacer que los cohetes no alcancen sus objetivos. Según dijeron al canal de noticias CNN varios analistas. Los detalles a continuación. ¿Qué imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Ni con la ayuda estadounidense los militares ucranianos han podido ingeniárselas para poder utilizar el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Y es que este armamento siempre fue el más venerado por Zelensky, pero ahora no le está funcionando. Zelensky lloró tanto hasta que convenció a los aliados occidentales para dotarlo de misiles de medio alcance que pensaron que podrían servir para doblegar la fuerza del oso y para atacar puntos militares importantes de la potencia euroasiática. Pero el tiro les salió por la culata y Rusia ha podido inhabilitar esta artillería estadounidense y ha logrado que estos no logren despegar de tierras ucranianas mediante un sistema altamente tecnológico. Rusia ha dejado en ridículo no solo al mandatario ucraniano, sino al sistema militar estadounidense, pues en los últimos meses los sistemas de misiles de medio alcance se han vuelto cada vez menos eficaces por el bloqueo intensivo que está usando el Kremlin. Según el medio CNN, Rusia ha obligado a los funcionarios estadounidenses y ucranianos a buscar maneras de ajustar el software de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad para contrarrestar los esfuerzos de interferencia rusa en evolución. Lo más grave del tema es que funcionarios del Pentágono han comparado la situación con el juego del gato y el ratón en el que hay que pensar siempre en una contraofensiva a las interferencias eficaces de Rusia. Igualmente, el Departamento de Defensa estadounidense ha dicho que no tienen información sobre hasta qué punto este juego es sostenible a largo plazo y mucho menos hasta dónde podrían estar al pie de lucha con Zelensky. Pero se espera que la situación se tense aún más ya que Zelensky ha vociferado que harán una contraofensiva que se espera que comience muy pronto, por lo que la dependencia de Ucrania a los sistemas de misiles de mediano alcance es prioritaria en este momento. De lo que se ha dado a conocer es que Ucrania ha recibido hasta el momento 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad estadounidenses y Biden se comprometió a enviar 20 más para este año. Por su parte, aliados de la Organización Atlántica donaron 10 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes según el Departamento de Estado estadounidense, pero aún están en entrenamiento para su uso. Es importante resaltar que los sistemas de artillería de alta movilidad son una plataforma de lanzamiento de cohetes de alta movilidad utilizados por el ejército estadounidense cuando se establecen militarmente en otros países. Este sistema de misiles están instalados en un vehículo táctico altamente móvil que puede desplegarse rápidamente y disparar cohetes a larga distancia en apoyo de las operaciones militares terrestres. Estos vehículos pueden transportar hasta seis cohetes en su lanzador o una sola arma de largo alcance y es capaz de recargar y rearmarse rápidamente en el campo, por lo que al ser bloqueados ya no tienen razón de ser. Si bien estos misiles pueden ser difíciles de contrarrestar debido a su movilidad y capacidad de disparar cohetes desde una distancia segura, el ejército ruso ha logrado inmovilizarlos, bloqueando su sistema de dirección y GPS. De los respectivos anuncios del presidente estadounidense Joe Biden sobre dotación militar y económica a Ucrania se basan principalmente en estos misiles que ahora no están siendo para nada efectivos. Con esto se evidencia cómo el gobierno estadounidense está invirtiendo cientos de millones de dólares en una artillería que no está teniendo ninguna efectividad ante el desarrollo militar de Rusia. Al presidente ucraniano no le ha quedado más opción que seguir dependiendo del gobierno de Biden para localizar los inhibidores que está colocando el ejército ruso e intentar destruirlos, pero sin mayor éxito. Parte del material filtrado del Pentágono, que fue publicado hace pocos días, revelaba que las fuerzas de seguridad ucranianas estaban desesperadas por encontrar la manera de que no siguieran inhibiendo la señal de sus cohetes. Y ante esto, el gobierno estadounidense ha tenido que disponer de mayor presupuesto para enviar a Ucrania otro arsenal que no sea tan fácil de intervenir, pero los tiempos de envíos ponen en jaque las intenciones de Zelensky. Cabe destacar que los sistemas electrónicos de interferencia y los sistemas de perturbación de señales son utilizados para bloquear las señales de GPS y otros sistemas de navegación utilizados por los cohetes, lo que hace desviarlos de su objetivo o impedir su lanzamiento. Y lo que más le preocupa a la seguridad estadounidense es que la interferencia del GPS pueda afectar a otras municiones inteligentes, como los proyectiles de artillería Excalibur, lo que conlleva particularmente a susceptibles interrupciones. En este momento, el conflicto europeo se desarrolla en medio de una competencia por la tecnología militar electrónica, que es llevada a cabo por ambos bandos, pero Rusia sobresale considerablemente. La interferencia generalizada que está llevando a cabo Rusia con éxito no solo afecta a los misiles de mediano alcance, sino también a la capacidad de comunicación y operación de las fuerzas ucranianas. Los documentos publicados del Pentágono también revelaron sobre este tema que la eficacia de los misiles a mediano alcance han disminuido drásticamente y advirtieron que pese a que siguen siendo muy necesarios, ya no son tan dominantes como antes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande